Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos al Zombies Must Die, siempre me confundo con el nombre, pero bueno, vamos a continuar, aquí fue donde nos quedamos la última vez, y en el siguiente episodio tenemos que ir a buscar el móvil de esta chava, que es medio mamona, y tenemos que ir hasta el puente, claro, no, sin primero ver que hay por aquí, daño doble, ya me los daña para qué wey, está cerrado wey, esto es compuesto, no es que pedo, oh, me faltó ver ahí que hay, ok, a ver, salud encontrada, Ahí ya vi, ahí ya vi, ok, aquí la cajuelis, aquí, yo pensé que era para acá el puente, y no es cierto, eh, munición encontrada wey, es por allá arriba, es para arriba, pero pues bueno, no, ok, me muestro, no hay pedo, es por aquí, Vámonos, se me hace que se va a poner cañón este pedo, pero cañón, eh, pinches zombies gigantescos wey, Si quisiera agarrar, bueno, ah, no mames, doy un paso y sale un wey, ahí quiero el puente, y saben que ya la cagué, aquí nada más le voy a dar toda la vuelta, loco, Un auto en llamas dentro de una piscina, wow, que pedo, o sea, fue construido este lugar encima de un cementerio, o qué, wow, 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 wow Ay, no mames, hijo Con todo te atoras y aparte no haces nada De lo que quiero que hagas Daño doble, perros Ah, corren porque le tienen miedo al fuego Aléjense de mí, tengo fuego Fuego, tengo fuego Tengo fuego, putos No mames, hace Ok, iba a agarrar el pollo Por otra vez Tenía razón en lo del mechero Ha sido muy útil Parece que sabes lo que realmente ocurre aquí Esto es un juego, ¿verdad? Un videojuego No digas nada Van a Mi mente desaparece Reiniciando a distancia Núcleo de memoria borrada Buenos días, hoy la Lo reprogramaron Contención de puerta 5 Comandterrain me puso aquí para Contenar el avance de la Infección ¿Quién es ese? Ok Sin comentarios ¿Quieres pasar? Sí, sí, no vas a decirme nada más ¿Qué tengo que matar? Algunos zombies con Combate de críquet Supongo que ya No eres Pro zombie No sé qué estás hablando 15 zombies con Combate de críquet Tengo un chingo de daño Pendejos Si ustedes quieren De cerquita Para que le duela Pégale Creo que ya se cantó Creo que si era mejor idea hacer esto Espérate Cargala chido cabrón Porque esto ¡Ala! Listo A la hamburguesita Agarra la hamburguesita No mames Aunque se atora De repente el mono Pero bueno Vámonos Bate de críquet Tanque banda Que creo que hay que subirle mucho La vida y el daño Ya ni siquiera la defensa Y la velocidad Franco tirador Listo Listo Carnal Polines Polines Tío Polines macho Ok Recoger el cerebro De un mutante Confunda a los zombies Durante un rato Eh Extraño Tienen poder Hijos de la chingada No me van a dejar pasar Au Hijo de puta Tengo poder Wey Ok Eso no lo recordaba Ah no mames La cagué No sé A dónde chingados voy Típico Era de aquel lado Wey Ahí suena combustible Oye ya A la Veo rojo Veo rojo Viento Oigan Están pasando por ese pedo Y no se van a convertir En super zombies Tengo una antorcha Aléjense de mí Que pedo wey ¿Saben qué banda Voy a matar Porque No Esto debe estar Hamburguesa 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 Hala Hamburguesa Siento No 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 Ole Ole carnal Vámonos ya Uy wey Ah Copeta Tengo todo lleno No hay pedo Es en serio Última llamada Mierda Oigo a tener el móvil desde dentro de la estatua Bueno Estarles móviles A perros de piedra A ver cómo metieron las armas de fuego Quizás la violencia no hace la respuesta ya ¿What? ¿Me está hablando? ¿Cómo sabes mi nombre? Esos, demás de músculo Desde luego es el elegido Si puedo hablar en cuanto a tu nombre Resagiamos tu llegada Y me pasa mucho cambiando de tema ¿Por qué suenas? Me he comido el móvil que buscabas Ah, es totalmente lo que está No vas a vomitar ni más No, para recuperar el móvil tendrás que realizar una noble misión Me he dejado mi osito por ahí Ay, no manches Vete a buscarlo Una noble misión ¿Por qué no mejor te parto por la mitad de un tiro? Y dale con la violencia Te presentaré un desafío durante tu misión Si lo superas podrás recoger tu recompensa En el motel La recompensa es no ser un arma nueva y chula Y la recompensa es un arma nueva y chula Con tal de que deje estar chingando, ¿no? Misión, consigue el osito para Cho Cho O Chuchu, ¿no? Ay, Chuzu, ¿qué estás? Para lograr una recompensa especial Mata a 25 zombies en llamas Antes de conseguir el osito La antorcha, tío Usa la antorcha ¿Qué haces? Ok Ay, qué pendejo, güey Me he de armar Ah, no mames Joder, ¿qué es eso? Ah, un pinche No se hagan pendejos Todos los Güey, esto va a estar muy open Vamos a llamarlos todos ¿Por qué me suena con otro pinche congete? Ay, güey Escudo Ay, güey, qué pedo Ah, el bollo No, güey Ok No, 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 no Me van a matar No Uy, mierda Joder Estoy muy puteado Güey, ya me vine a encerrar aquí yo solo 24 Ok Vienen 6 Güey ¿Quién persigue a quién, perra? Péxala, verga Ah, qué pedo con ese No mames Ya valió, verga Ya sabía No, pues es que también se la mamaron Su misión está muy cabrona Ahora sí se la mamaron Cabrón, güey Ay, no mames ¿Otra vez hasta allá? Chale, güey Me cago Tan siquiera me hubieran dado un pinche checkpoint Ya, hijo de puta Tan siquiera me hubieran dado un pinche checkpoint hasta allá, güey No mames ¿Eso traeces hasta acá? Puta Ahorita como chingados voy a hacerle para salir Que te vamos a salir a huevo Sí, sí, sí Ya todos lo hablamos F1 saltar Pinchos putos Déjame pasar culeros Y dónde están los infectados Esos acá Vean la Huyan putos, huyan Creo que ya no salen los otros Ya, ¿verdad? Pinches puercos ¿No que no corrían? No, mames ¿Es en serio? Ya Ya, güey Ya los maté Qué poca madre, güey Entrando luego, luego Valieron Pito Pito Por acá Por acá Por acá Aquí está el pinchoso Pedoresco Ah, cabrón Sáquense Sáquense Ok, listo Ah, ya haría pollo, güey Ah, pues así sí, güey Es que con los infectadores Esos gigantes No mames, güey Con los mutantes Está más que cabrón, güey Ahora sí me lo pusieron más fácil Aquí te he encontrado Qué bien huele esa carne de zombie A la barbacoa ¿Qué no hizo Jack? Aquí está tu móvil ¡Jopa! Los perros De piedra Babean ¿Qué le iba a decir? He abierto el motel Puedes buscar tu recompensa adentro Buena suerte Jack Volveremos a ver ¿Y ahora? ¡Ay, güey! Ah, no mames Espérense No hagan eso, chingada Eso es lo que me caga De un juego, güey Vean La cantidad de zombies Que tengo enfrente de mí Y me hacen esas mamadas Al realizar combos con armas Se le da las letras Al indicador de combo AZMD Los combos De armas Se pueden conseguir Mastándolos juntos Realmente cada vez Que aparezca una letra Tendrá Que conseguir otro combo De armas Antes de que aparezca ¿Qué pasa entonces? Eso tendrá que descubrirlo tú Pero también recibirás Una bomba Inteligente Oye, ¿de verdad Tengo bomba inteligente? ¡No tengo bomba inteligente! ¡Fuera! ¡Sáquense! ¡Sáquense a la chingada! ¡Oh! ¡Pollo! ¡Otro pollo! ¡Pinchen! ¡Punto! ¡Oh! Muy bien ¿Era por aquí? ¡Coño! ¡Coño! Ahí está, güey ¡Fuera! ¡Ajá! ¿Y luego? ¡Ey! Ya sé dónde está mi recompensa, güey Está en el pinche armario Ese pendejo ¡Vámonos! ¡Chinga! 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 ¡Ahí viene un poli! ¡Oh! ¡Una metra, güey! ¡Oh, maves! ¡Esta madre se la cava bien rápido, güey! Ok ¡Ah, verdad! ¡Ah, verdad, puto! Ya vámonos, banda Porque si no esto ¡Chinga, su madre! ¡Vamos a quemar! ¡Culeros! ¡Culeros! ¡Quémense todos! ¡Pinches culeros! Quiero conseguir munición ¡Ah, no veo el puntero del mouse! ¡Ahí les va la burger! ¡Ahí les va la burger! ¡No mames! ¡No me dan nada! ¡Pinche morfita está acá! ¡Ah, miren! ¡Se va la burger! ¡Pinche hercules, ¿no? ¡Hale! Quisiera buscar en esas cosas Pero me van a matar ¡Ah! ¡Mame! ¡Soy yo! ¡Ah, ZAMD! Ok Ya me está saliendo el combo ¡Ah! ¡Pero se va desapareciendo! ¡Nunca la voy a armar, eh! ¡Uy! 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 Oigan, aquí podría estar así Hasta subir de nivel También no estaría mal, eh Vamos a ver si conseguimos Más pinches zombies por ahí ¡Venganse, carnales! ¡Venganse, unanse! ¡Al fuego! ¡Zombisónicos! ¡Mejor nido para atrás! ¡Oh, no mames! ¡Pollo! ¡No, un pollo! ¡No, un pollo! ¡Quiero un pollo! ¿Zombi Zonico? ¿Quién dice Zombi Zonico policía, güey, aparte? No era por aquí, no era por aquí ¡Ah, chinga! ¿Por dónde era entonces? Ah, ya sí, por donde es ¡Ah, la madre! Esto para acá Aléjense, aléjense, aléjense Salud encontrada, muy bien ¿Verdad me siguen hasta acá? Ah, es que siguen saliendo aquí Escoge un crédito de plata de un zombie derrotado ¡Ah, recoge! ¡Ok! Tenía que matar más ¡Puros pinche créditos de oro! ¡Combo! ¡Combo! ¿Están me ganando un combo? ¡Ah, sí! ¡Torre! Oigan, no me están dando nada Es en serio Es broma, miren, esto ya duró un chingo Vengan acá, vengan acá Ok Ahí está, carnal Vénganse por acá ¿Dónde están mis guerrillas? ¿Por qué necesito más zombies? ¡Ahí, güey! ¡Dónde está! ¡Daño doble, perra! ¡Hace timer! ¡Ahí está! ¡Yay! Raja de balas ¡Una hamburguesa! ¡Uy! Dando la vuelta a estos güeyes Y vámonos Ya junté ¡Ay, güey! Ya junté una ¡Ay, una zeta! ¡Hoyan, putos! ¡Ja, ja, ja! La cámara Creo que ya está ¡Uff! 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 Es que neta Obvio no subo de nivel Tengo una ametralladora, banda Una banda ametralladora Ah, pero aún así está más chida la escopeta con la ametralladora ¡Ay, cabrón! ¡No! Se van que así me voy por la calle Siempre me doy mi pinche vueltesota Con permiso ¡Histos! Ararararararararararara ¡Histos! Ya lo quemé Ni cuánto se había dado al pende ¡Au! ¡Adiós! ¡Uy, güey! ¿Qué pedo? ¿Ya no? ¿O que se traba esta pendejada? En el modo de un jugador si mueres en cualquier hora tendrás que comenzar... Ah, sí, ya me di cuenta, gracias. ¡Qué loco! Los zombies temen... Con su vida. ¡Con el fuego! Es lo más extraño que he visto. Créditos de plata encontrados. ¿Para qué serán los pinches créditos? Nada más serán para la base, ¿neta? Ok, ¿y aquí? ¡Aumento de velocidad, jolines! ¡Oye, no mames, está bien rápido! ¡Uh! ¿Qué es eso? ¡Ay, experiencia doble! ¡Qué poca madre! Hasta ahorita me lo... Oigan, ¿está un frío ahí? No. Aquí veo un bote, un bote de basura. O como le dice la mayoría, un cubo de basura, ¿no? No sé qué tenga que ver un cubo. Un cubo es un cuadrado, es un Minecraft. ¡Ja, ja! Pero bueno. ¡Yeah! Ni siquiera estaba la lupa. Bueno, yo no vi la lupa. La lupa es así, que normalmente sale. Oh, hay una cajuela. Un carro, daño doble. Chingo de potenciadores. Ya no me siguen para nada. Mega munición. ¿Y acá? Más potenciadores, seguramente. Escudo encontrado. Munición encontrada. Esto no lo entiendo. ¿Por qué dice cinco? ¿Tiene cinco balas o cinco cargadores? ¿Ajerte un merdo? Ok, láser. ¿Láser? Ok. ¿Y la chava? Ah, yo estoy haciendo... Pero... Bueno, ¿tienes mi móvil? Sí, y también te traigo este osito. No estoy impresionada. Sí, te haces la indiferente, pero sé que estoy... Desgastándote. Desde luego. Me estás desgastando. En fin. He abierto la otra sala. Y he encontrado las instrucciones de una especie de arma sónica. Dice que combinada con mi móvil con un megáfono. Qué loco, ¿eh? Sí, ya es lo que tú digas. Estoy agotado. Entérgate tú. Ah, voy a jugar con la chava. ¿Pero qué creen, banda? Ya se nos acabó. Bueno, es que ya menos faltan cinco o siete minutos. Mejor lo dejamos para el próximo episodio. Podemos conseguir un megáfono matando a un zombie en los barrios residenciales. Y así son los juegos. Es lo que se llama el botín. Que lo disfruten. ¿Se ha encontrado el manual? Ajá. Y luego aquí, ¿qué pedo? Oh, aquí es para la munición. Ya verán allá. Uy, pero apunta más arriba, güey. Le estás dando la caja. Vamos a ver. Aquí, ¿qué pedo? Pantalla de inventario. Usa la pantalla de inventario para cambiar de arma a principal. Todos los personajes pueden equipar cualquier arma encontrada o fabricada. Esto no incluye las armas de personaje que son exclusivas de cada personaje. ¿Y cómo abro el inventario? ¿Con E? ¿O con E? Ah, está ya. ¡Órale, güey! Una. Ay, qué poca madre. ¿Y no puedo agarrar para acá? Escopeta. Popular gracias. Tal como Sean fabrica solo con los sauces fáciles del color que consiguen. Poniendo la moto, la hoja, va a tener... ¡Ah, man! ¿Qué pendeja es eso? Popular gracias a... La vaina. No. Supongo que aquí tengo que cambiar de personaje. Y para cambiar es con la G. ¿No? No, no sé cómo es aquí. Ok, entonces más bien tengo que jugar con este güey todavía. Sí, porque no puedo. Tengo que conseguirle eso y después juego con la chava. Órale, qué loco, eh. Pero bueno, banda, hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más Out on Beach Moons Die. Bye, bye. Chau. 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 Chau.